Continúan las evacuaciones tras la destrucción de la represa de Kajovka. Equipos ucranianos y fuerzas de evacuación rusas rescataron a miles de civiles de las áreas inundadas en una zona controlada por Rusia en el sur de Ucrania. Moscú y Kiev se culpan mutuamente del ataque la víspera contra esta instalación estratégica, que alimenta a Crimea, anexionada por Rusia en 2014 y se sitúa en la dirección de las tropas ucranianas hacia la reconquista de territorios ocupados. La ciudad de Kherson, bajo control ucraniano desde noviembre y ubicada a 70 kilómetros de la represa, se encontraba con las calles inundadas. En el centro, el agua llegaba hasta la cintura y cerca del río Dnieper, el nivel llegó a 5 metros. Estamos acostumbrados a los disparos, pero una catástrofe natural es una auténtica pesadilla, no me lo esperaba. Según Ucrania, el ataque a la represa tomada por Rusia en los albores de la guerra en febrero del año pasado fue un intento de Moscú de frenar la esperada ofensiva de Kiev. Rusia, por su parte, acusa a Ucrania de sabotaje deliberado.